Ah Deja de andar mamando Jerry, neta ¿Y qué quieres hacer, güey? Me estaba conmigo Güey, estoy droneando, pendejo ¿Quieres jugar serio, güey? ¿Quieres jugar serio? Le vamos a ganar, le ganamos una puta ronda, güey Ya se llevaron a tres pendejos, güey Digo, a dos Yo te maté a ti